Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es país para viejas. Hoy te traigo un pedazo de postre de estos que se preparan en 5 minutos, ¿eh? Y que vas a flipar lo rico que queda y muy poquitos, muy poquitos ingredientes. Ya sabéis, vamos al lío que me enfrío. Aquí tengo medio litro de leche, ¿eh? Voy a echar, voy a dejar un poquito ahí. Y, a ver, pues una cosita, sí, poco menos de medio. Retiro un momentito y añadimos un sobrecito de cuajada, tipo royal de esta... Tipo no, es royal. Las hay más económicas, pero tenía ganas de preparar este postre y es que no me ha dado tiempo de ir a otro sitio. Entonces la he comprado en el día. Tenéis marcas más baratas en Mercadona y creo que en Lidl también, ¿vale? Que tampoco es tan cara, ¿eh? Y un euro y pico y entran cuatro sobres que tienes para hacer postres para aburrir. ¡Madre mía lo que me estoy enrollando! ¡Venga! Vamos allá. Añadimos el sobre y removemos bien. Pin, pin, pin. Y ahí está. Así, removidito. Retiramos un poquito. Y aquí tengo cuatro cucharadas de azúcar, de las grandes. Esto también va en gustos, ¿eh? Cuatro, cinco, si eres muy goloso, pues eso. Le echas más. Añadimos y esto también lo meneo otro poquito. Y venga, que nos vamos para el fuego. Ponemos la cacerola, fuego alto primero y luego ya cuando echa a cocer, fuego medio. Fíjate, ya está hirviendo. Añadimos la otra mitad de leche. Así, rápidamente. Lo he removido otro poquito y vamos a seguir. Así, un poquito. Fuego medio alto. Subo un poco. Que empiece a hervir otra vez. De todas maneras, las instrucciones de las cuajadas vienen muy bien explicadas en los sobres. Vamos, en las cajas, quiero decir. A ver, subo un poco más. No me apetece perder el tiempo. Así, que echa a cocer rapidito, ni cambio ni corto. No quiero que se haga largo el vídeo, pero... Te lo voy a explicar, aunque ya digo que es muy fácil. Una vez que echa a hervir, levantamos, que enfríe unos segundos, volvemos a poner, que vuelva a cocer y ya se retira. Y ya, si no tienes que estar esperando, hija de mi alma. Bueno, he añadido aquí una gotinina, gotinina de aceite de este, del suavito, eh, de girasol. Venga, y con un cepillito de estos, con una brochita, pues engrasamos. Mira, que por si las moscas, eh, te quitas luego de sustos a la hora de desmoldar. Y si lo prefieres, con mantequilla, con un cacito, con una jarrita, con lo que tengan. Mira, me voy a tener que comprar uno un poco más grande, eh, para estas cosas, porque es que vamos. Añadimos. Así, eh, y ya dejar enfriar. Venga, para esto ya sí que no, no se enrollo más. Pues ya lo tengo listo, menos mal que me he dado cuenta de poner la bandejita antes de tenerlo todo lleno. Si no, madre mía, que esparramos, eh. Venga, vamos a dejar que enfríe y luego ya adornamos con cosas ricas, ricas. Bueno, 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 decirte, decirte que los postres con cuajada son, vamos, facilísimos de desmoldar. Es que salen perfectamente, me encantan. Más que los de maicena, eh. Lo digo ya y también me gustan mucho. Pero es que estos son impresionantes. O sea, hacía así, y me caía el pastelico, vamos, de verdad, que me encanta. Venga, te cuento lo que voy a hacer, ¿vale? El siguiente ingrediente es mermelada de ciruela. Me apetece un montón, está riquísima. Y lo que voy a hacer va a ser coger un cuenco, voy a poner 5 o 6 cucharadas de las pequeñas cucharaditas. Porque grandes, bueno, pues tres grandes, mismamente, lo que tú veas. Y le voy a añadir una cucharadita de agua. Como lleva tropezones, no quiero que tenga. La voy a calentar unos segundos en el microondas, con 30 segundos, más que suficiente. Y le voy a echar unas gotitas de colorante. Y lo voy a colar. Una vez que se disuelva, es muy fácil de colar. Y ya te enseño la presentación. Chica, es que te lo tengo que explicar todo. Ahora te muestro. Bueno, que no te he dicho, ¿vale? Mira, ya la tengo. La he colado. La cucharadita de agua para que quede más suelta. Y para que no tenga tropezones. Y el colorante verde, claro. Es que si no, hija de mi vida, de verdad, ¿eh, Mari? Andas flipadilla de la vida. Buah, más que suficiente, mirad. Me sobra. Incluso le podíamos poner un poquito así, como por los lados. O como que caiga, o yo qué sé. No sé, ¿tú cómo lo ves así? Está mono, pero es como que le falta algo. Un poco perejil esta vez, que no. De momento lo dejo así. Lo voy a enfriar otro poquito que de estar fuera. Cuidadín, cuidadín. Madre mía, la Mari. Es que no tengo perdón de dos. En serio. ¿Qué pasa cuando a mí me sobra algo y es que no lo quiero tirar? Pues nada. He añadido una cucharada más de mermelada, un chorrinín más de agua, un poquito más de color orange. Y que me he puesto ahí, digo, madre mía de mi vida. Más rico todavía, ¿no? En fin. Ya sabéis que adornar no es lo mío. Voy a catarlo. Eso sí. Hombre, ya. Es que, bueno, mirad. Es que, madre mía. Estos postres así. Tan cremosos. Además, cómetelo fresquito, ¿eh? Porque lo he metido en la nevera otro ratito. Y esto está de muerte matada. ¡Ah, junga! Dios. Se derrite en la boca. Nunca mejor dicho. De verdad, ¿eh? El toque de la mermelada de ciruela. He dicho albaricoque antes. Es igual, no me hagas caso. Me encanta el toque que le da. ¡Qué cosa más rica! Hasta aquí la receta de hoy. Espero que te haya gusteado. Canta conmigo, criaturica. Suscríbete. Dale a like. Tócame la campaña. La larapapunch. Y olé. Y recuerda siempre que te quiero. Un huevazo y medio. No lo dudes nunca.